El Día Internacional de la Democracia La Democracia era bastante extraño en su relación, sobre todo que un imperialista hablase tanto de la democracia. Hoy también es la fecha clásica de los países centroamericanos. ¿Por qué los panameños no somos históricamente centroamericanos? Porque ellos fueron incluso una federación por casi 30 años y pues costumbres muy similares. El sur de México y Centroamérica tienen particularidades en su música, en su comida, en un montón de cosas. Así que a todos los hermanos centroamericanos desde Costa Rica hasta Guatemala. Aquella entorcha que este año, por razones obvias, no recorre el Istmo Centroamericano y que une a nuestros hermanos centroamericanos. Nosotros recordemos que fuimos parte de Colombia. Eso hace que nosotros históricamente miremos más hacia el sur, bueno, hacia el este nuestro, pero más hacia Sudamérica que hacia Centroamérica. Vamos a 1898 porque en el municipio de Tecatlán, esto en México, pues un joven llamado Gaspar Vargas López, alguien que murió en 1969, funda el Mariachi Vargas. Esta es la primera orquesta, bueno, el primer conjunto de mariachis de la historia. Y de ahí en adelante, bueno, borrachos del mundo, pues tuvimos banda sonora. Porque yo creo que no hay una música que tenga pues esa alegría y esa sonoridad de fiesta como lo es pues los mariachis. Solamente hay que ir a la plaza de Garibaldi en México y ahí uno se da cuenta que algo me faltaba en la vida. Pues además las letras con esas letras tan melancólicas que no tienen pues esa onda de presión del tango de aquel joven que muere en París en octubre de tuberculosis ni cosas así, bueno, que esté más alegre. A mí hay una que me gusta mucho que se llama El Ginete, pues El Ginete que va cabalgando. Pues vamos a 1935. Porque hoy en día como hoy se promulgan las leyes de Nuremberg. Estos privan a los judíos de la ciudadanía alemana. Pues si algo tuvieron los nazis es que las señales estuvieron establecidas y fueron enviadas pues claramente desde muy poco. Esto no fue un proceso que empezó y al día siguiente todo se vino abajo. No, pues el incendio del Reissach, pues estas leyes de Nuremberg, pues la noche de los cristales rotos, todo ese proceso de descenso al infierno. Y por eso es tan importante que los países sepamos ponerle cortafuegos cuando vemos a un presidente o a alguno de nuestros dirigentes cometer excesos. Las lecciones están aprendidas. Vamos a 1960. Porque un día como hoy el presidente Chiari establece el IPAT, el Instituto Panameño de Turismo. Hoy Autoridad de Turismo de Panamá. Y que esperemos que siga siendo esa gran locomotora a pesar de sus horas bajas que debe ser del progreso y de la economía nacional. Así que aquellos que durante estos 60 años han estado pues trabajando en el Instituto Panameño de Turismo, hoy Autoridad de Turismo, felicidades por convertir a Panamá y sacar a colación todas las grandes bellezas que tiene nuestro ismo. Yo creo que son oportunidades que los panameños vamos a... Yo estoy convencido que esta década es la década del turismo panameño. Vamos a 2008. Porque si el 9 de noviembre podemos decir que es la caída del Muro de Berlín y la quiebra del comunismo o del socialismo popular como se conocía. Un día como hoy la quiebra del Lehman Brothers es la muerte del capitalismo salvaje, tal y como los conocemos. Pero como yo les he hablado en diferentes ocasiones, a diferencia del comunismo dogmático, que no tiene, pareciera que no tiene otra forma de presentarse, el capitalismo tiene esas evoluciones, pues neoliberalismo, neocapitalismo, pues y si ven, nosotros ya tenemos una economía también, una gran burbuja creada por otros aspectos que no es la vivienda, pero burbuja al fin, y que aprovecha todas las situaciones que se dan en el mundo. Yo digo que el gran fracaso del comunismo y aquellos que hemos vivido en Londres, pues uno lo demuestra cuando tiene que pagar 8 libras para ver la tumba de Marx. Para mí eso es ya el colmo de los colmos. Pero en fin. Lehman Brothers, ¿hasta dónde nos lleva la avaricia, el descontrol, la falta de valladares para que el mercado no se esté engañando a sí mismo? Pues ahí lo tenemos. Una quiebra que arrastró economías tan fuertes como la estadounidense o la española y que provocó una de las grandes y profundas crisis económicas que no llegó a la magnitud de los años 30 con la gran depresión porque el estado de bienestar estaba cimentado en la mayor parte de los países. Si no hubiera sido una crisis de proporciones igual de bíblicas que esas, pero en fin. ¡Gracias!